un poquito de lo que es diseño en 3D y también de que es diseñar para imprimir en 3D que son cosas diferentes primero vamos a ver en términos generales en diseño 3D tenemos dos tipos de programas para diseñar uno se llama CSG o Constructive Solid Geometry que pueden ver aquí y esto es exactamente lo que hicimos en Tinkercad esto es básicamente que nosotros podemos agregar cubos o agregar piezas lo que ustedes quieran agregar y luego las van a mezclar y poner una cerca de la otra y en esencia el CSG es utilizar piezas como estas así, figuras geométricas bastante estándar y luego agruparlas por ejemplo para que tengamos una pieza, algo así entonces los CSG parecen ser muy simples sin embargo este tipo de operaciones booleanas matemáticamente son bien complejas y lo que tienen que tener en cuenta es que de cosas muy simples se pueden generar cosas muy muy complejas entonces no no lo hagan de menos por ser algo tan sencillo la mayoría de programas de diseño mecánico de diseño CAD a propósito para los que no saben que es diseño CAD un CAD quiere decir Computer Assisted Design la mayoría de programas CAD hoy en día son parcialmente CSG y lo que hacen es algo que había visto por acá déjenme ver en acá aquí ustedes podrían importar un diseño 2D para luego levantarlo en 3D les voy a mostrar en Blender cómo se hace eso pero básicamente un CSG hace esto mezclan diferentes tipos de piezas pueden modificar las dimensiones de las piezas todo lo que ustedes quieran y las agrupan de forma booleana para poder generar piezas nuevas sin ningún problema entonces Inker CAD es un excelente ejemplo de este tipo de programas es muy sencillo de aprender a usar y bueno pues ustedes ya lo estaban viendo el otro tipo de programa de diseño se llama Mesh Modeler un Mesh Modeler no necesariamente hace este tipo de operaciones este tipo de operaciones booleanas sin embargo lo que hace un Mesh Modeler es algo como por ejemplo esto si tenemos un cubo si podemos jalar también una esfera si podemos poner también una pirámide solo que no hay una per se entonces tendríamos que hacer una por ejemplo moviendo este cubo acá y esto es justamente lo que les quiero mostrar los Mesh Modeler no se basan en la utilización de operaciones booleanas sino en la edición de vértices que son los diferentes puntos esto es un vértice edges o líneas que son la unión entre dos vértices y caras que son la unión de varios vértices a través de edges que forman una cara así que un cubo tiene sus diferentes caras y bueno podemos hacer las más pequeñas de esta forma entonces tenemos un montón de pequeñas caritas y cada una de las caras las podemos editar cada una podemos mover vértices podemos mover líneas completas o podemos mover la cara completa lo que nosotros querramos entonces no hay necesidad de hacer operaciones booleanas porque se pueden mezclar las piezas se pueden hacer operaciones booleanas si si se puede sin embargo no es lo más recomendable lo más recomendable es siempre modificar ambas piezas para que formen una sola a que me refiero por ejemplo hagamos un ejemplo sencillo en el cual agregamos un cubo y a este cubo le queremos abrir un agujero como hemos hecho comúnmente entonces a este cubo vamos a ponernos de frente y vamos a agregar un círculo y lo vamos a rotar para que esté viéndonos a nosotros lo vamos a hacer más pequeño y luego lo que voy a hacer es borrar la cara borrar la cara del fondo voy a agarrar estas líneas y esto es lo que les decía que se puede hacer en los csgs pueden tomar un dibujo en 2d porque este círculo es plano y lo pueden extender se llama extruir en cierta dirección entonces yo lo extruyo acá están las dos caras flush están estos vértices de las esquinas están alineados con estos vértices y puedo hacer esta instrucción puedo tomar estos también estos hacer esta instrucción y luego ya tengo mi cubo con uno la diferencia si se dan cuenta por ejemplo que aquí todas las las líneas se miran donde están los vértices se mira esa línea y siempre queda visible en la impresión 3d eso si sale si ustedes lo hacen con muy poca resolución se podría hacer por ejemplo en vez de usar 32 puntos para hacer el círculo podría hacer yo algo como un círculo de 128 puntos digamos lo alineamos a la vista lo hacemos más pequeño lo extruimos en esta dirección y siempre tomamos todos los puntos todos los puntos de afuera los unimos los puntos de adentro los puntos de afuera los unimos y si se fijan ahora y aquí no se notan las líneas se notan mucho menos porque tenemos muchos más puntos entonces eso es lo que hace un mesh modeler la diferencia entre para qué sirve un csg y un mesh modeler es que el csg les va a servir a ustedes para hacer piezas mecánicas y también les va a servir para hacer también por ejemplo análisis de esfuerzos simulaciones etcétera 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 esto es por ejemplo inventor de autodesk solidworks son los dos tal vez más grandes e importantes que les podría mencionar un mesh modeler sin embargo no es para hacer piezas mecánicas aunque si se pueden esto es más para hacer piezas orgánicas como los gatos plantas gente etcétera 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 no se pueden hacer análisis de esfuerzos se pueden hacer animaciones se pueden hacer obras artísticas y esto es por ejemplo maya blender seabrush es otro hay otro bastante famoso de autodesk que no recuerdo ahorita y pueden hacer cosas muy impresionantes de hecho les voy a mostrar repito se pueden hacer cosas como esta imagen de aquí éste se echa en blender éste se echa en blender éste se echa éste se echa en blender éste se echa en blender Esto es hecho en Blender Esto es hecho en Blender Todo esto es hecho en Blender Esto es lo que se utiliza De esta forma se utilizan los Mesh Modelers Son muy, muy, muy diferentes De un programa como Solidworks Y Solidworks Fabrica Modelos como estos Todos estos Vean que tienen medidas en todo Y todo se puede modificar Y es para hacer piezas Entonces esas son las dos grandes diferencias No puedo grabar videos más largos De 10 minutos Entonces vamos a dejar este aquí Y en el siguiente video les muestro Como diseñar para imprimir en 3D